Hola y bienvenidos a un nuevo video. Los drones están en todas partes en estos días. Estos dispositivos voladores no tripulados nos han proporcionado una nueva perspectiva del mundo. Se utilizan para el reconocimiento aéreo y las entregas y pueden llegar a lugares donde nadie más puede. Sin embargo, algunas cosas aterradoras también han sido capturadas mientras se usan drones. Hoy te mostraremos 20 de ellas. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones y darle al video un pulgar hacia arriba. 20. Estos arqueólogos utilizaron drones equipados con tecnología avanzada de imágenes para desenterrar antiguas aldeas en Nuevo México. Los drones estaban equipados con cámaras capaces de capturar imágenes térmicas y otros detalles no fácilmente discernibles a simple vista. Al volar los drones sobre sitios arqueológicos, los investigadores pudieron identificar estructuras enterradas, pozos ceremoniales y otras características que proporcionaron información valiosa sobre la historia y la cultura de las civilizaciones antiguas. Los descubrimientos realizados con drones en Nuevo México han contribuido a una mejor comprensión de la antigua sociedad Pueblo An, que prosperó en la región hace aproximadamente mil años. Cuando los drones volaron sobre el área de Blue Gee, encontraron lo siguiente. El drone pasó sobre numerosos montículos de hormigas y finalmente descubrió formaciones circulares en el paisaje. En cuestión de horas una tarea que podría haber tomado años, el equipo arqueológico podría llegar al sitio y explorar más a fondo el lugar. Este pueblo de mil años de antigüedad fue descubierto por primera vez en la década de 1970 y ahora se identifica con casi 60 casas ancestrales Pueblo An, todas rodeando lo que una vez fue un gran manantial. Número 19 Increíbles imágenes de drones de un cementerio de bicicletas en China fueron capturadas por un hombre llamado Wu Guiyong. Sin embargo, el problema se deriva de la producción excesiva de bicicletas y la demanda inadecuada. El hombre usó su drone para capturar más de 15 lugares diferentes en toda China, que ahora albergan miles de bicicletas abandonadas, dañadas y cubiertas de graffiti. Las fosas comunes de colores de arco iris de estas bicicletas se han convertido en un símbolo del fracaso de su modelo de negocio insostenible que recientemente ha sido objeto de críticas. En un intento para dominar el mercado y eliminar la competencia, las compañías de bicicleta inundaron las ciudades de todo el mundo con más bicicletas de las que podían acomodar. Esta estrategia se implementó en 2017 y resultó en un exceso de oferta de bicicletas y problemas para las ciudades que luchan por hacer frente al exceso. El resultado fue el cementerio de bicicletas donde las bicicletas desechadas se encuentran en malas condiciones. Número 18 Los ovnis han sido objeto de fascinación y especulación durante muchos años. Los informes de esferas plateadas u objetos con una apariencia metálica en el cielo se encuentran entre los avistamientos a menudo asociados con encuentro de ovnis. En estas siguientes imágenes de drones vemos una esfera plateada volando a una velocidad imposible y cuando las ralentizas puedes verlas aún más claramente. Los testigos a menudo los describen como objetos esféricos que emiten una apariencia metálica o reflectante. Por lo general se informan como altamente reflectantes con un brillo plateado o metálico brillante. Además, estas esferas plateadas pueden parecer flotar silenciosamente o hacer movimientos rápidos e impredecibles. Un aspecto llamativo es su capacidad para moverse a velocidades extremadamente altas y realizar maniobras que desafían las capacidades de los aviones convencionales. Los testigos han descrito estos objetos como acelerando y desacelerando y cambiando abruptamente de dirección sin ninguna forma visible de propulsión. Esto ciertamente plantea preguntas sobre quién o qué podría estar controlando estos ovnis. ¿Podrían ser extraterrestres? ¿Qué te parece? Número 17 Este hombre voló su drone sobre el castillo de Berkeley en un castillo histórico en la ciudad de Berkeley en Gloucestershire, Inglaterra, y vio una figura translúcida. El castillo de Berkeley se remonta al siglo XI y ha sido la residencia de la familia Berkeley durante más de 900 años, por lo que es uno de los castillos habitados más antiguos de Inglaterra. Según el hombre, capturó una aparición fantasmal de un caballero que se dice que murió y todavía persigue el castillo. El castillo es conocido por sus misteriosas leyendas y supuestos avistamientos fantasmales. Un par de historias misteriosas incluyen la de la Dama Blanca, que se dice que es el espíritu de una antigua residente Lady Alice Berkeley, y se cree que el otro fantasma es un caballero sin cabeza que se presume que es el espíritu de un soldado realista decapitado durante la guerra civil inglesa. ¿Qué piensas cuando mira las imágenes del dron? ¿Ves una figura espectral que se asemeja a un soldado caminando por el patio del castillo? ¡Házmelo saber en los comentarios! Número 16 Los renos son animales altamente sociales que a menudo se mueven en grupos o manadas, pero aquí somos testigos del comportamiento inusual de ellos caminando en patrones circulares. Una razón por la que los renos pueden formar círculos es para protegerse. En la naturaleza, cuando se enfrentan a lobos u osos, los renos pueden unirse instintivamente en una formación circular, con adultos formando un anillo exterior y juveniles en el centro. Esta disposición ayuda a disuadir a los depredadores y proporciona una mejor oportunidad de detectarlos y escapar. Los círculos de renos también pueden ocurrir durante el pastoreo. Los pastores de renos utilizan diversas técnicas para manejar y mover sus rebaños, y uno de los métodos consiste en crear una formación circular para controlar la dirección y el movimiento de los animales. Al rodear los renos, los pastores pueden girarlos en una dirección específica o mantenerlos en un área en particular. Sin embargo, en algún momento, como se ve aquí, debes romper el patrón antes de que sigan caminando en el mismo círculo para siempre. Número 15 Las tribus no contactadas, también conocidas como pueblos aislados, son grupos que han tenido poco o ningún contacto con el mundo exterior. Estas tribus a menudo viven en áreas remotas e inaccesibles como la selva amazónica. Estas imágenes de drones representan una tribu de guerreros armados con lanzas que se encuentran en Brasil. Viven en chozas, se cubren con pintura roja para el cuerpo y pueden acercarse más a la antigüedad. Las tribus no contactadas en la región amazónica incluyen a los Yanomami, Aguas, Maxet e Isolados do Alto o Envira, los últimos de los cuales residen en áreas remotas a lo largo del río Alto o Envira. Son conocidos por su distintiva pintura facial y corporal y su evitación del contacto con extraños. El número exacto y la identidad específica de las tribus dentro de este grupo, sin embargo, no se conocen completamente. Mientras tanto, el pueblo Yanomami habita las zonas fronterizas de Brasil y Venezuela. Son una de las tribus no contactadas más grande de la región amazónica, con una población estimada de alrededor de 35.000 individuos. La tribu Yanomami tiene una profunda conexión con su tierra ancestral y es conocida por su cultura única, incluida su vida comunal, prácticas chamánicas y casas comunales distintivas llamadas Llanos. Número 14. La policía de Derbyshire en Inglaterra publicó recientemente imágenes de drones que llevaron al arresto exitoso de un criminal. Las imágenes del dron capturan el momento en que Thomas escapa por una ventana trasera en un intento de evadir a los oficiales que lo esperaban en la puerta principal. Se las arregló para eludir a los perros policía y saltar sobre múltiples vallas, pero no pudo escapar del dron de vigilancia policial que registró cada uno de sus movimientos. Gracias a la ayuda del dron, la policía pudo detener al hombre sin más incidentes. Lo encontraron en el patio trasero de un vecino donde se escondía y pensaba que era lo suficientemente inteligente como para ser más astuto que la policía. Gracias a este dron, Thomas fue finalmente condenado a dos años y cuatro meses de prisión por posesión de sustancias ilegales. Número 13. En los encantadores paisajes de Anshun, China, con imponentes acantilados y terreno accidentado, miles de ataúdes yacen abandonados en cuevas. En una sola cueva se estima que más de 500 ataúdes apilados están presentes. Según las leyendas locales, las antiguas tribus conocidas como los entierros del cielo creían que cuanto más alto fueran enterrados, más cerca estarían del cielo. Así nació la tradición única de colgar ataúdes en las empinadas paredes de los acantilados. No fue hasta el siglo XXI, con el auge de la tecnología avanzada de drones, que se pudo documentar el alcance total de estos ataúdes colgantes. Las imágenes del dron revelaron una extensa red de ataúdes, algunos incluso apilados verticalmente, que parecían flotar en el aire. Algunos historiadores creen que estos entierros aéreos también sirvieron como protección contra animales salvajes y ladrones de tumbas. Número 12. Los antiguos pozos de Pukio en Perú son una notable hazaña de ingeniería hidráulica desarrollada por la antigua civilización Nazca, que prosperó en la región entre 200 antes de Cristo y 600 después de Cristo. Su nombre te suena familiar, probablemente lo reconozcas por sus famosas líneas de Nazca. Estas personas crearon una red de pozos subterráneos llamados Pukios para acceder y distribuir el agua subterránea en el árido paisaje desértico. Los Pukios son canales subterráneos que capturan agua de fuentes subterráneas y la llevan a la superficie. Esta construcción implicaba cavar largos túneles en el suelo, a menudo de varios metros de profundidad. Los túneles fueron revestidos con piedras y cuidadosamente diseñados para mantener el flujo de agua y evitar que los escombros entren en el sistema. También se construyeron pozos de ventilación a intervalos regulares para proporcionar aire fresco a los trabajadores y mantener la estabilidad de los túneles. La red de Pukios estaba interconectada, permitiendo que el agua fluyera de un pozo a otro. Lo que hace que estos pozos de Nazca sean misteriosos es que todavía no entendemos completamente las técnicas que utilizaron para construirlos. Número 11 Si vuelas tu dron sobre carreteras y vías de tren, lo último que quieres encontrar es un payaso espeluznante con un globo rojo que se da cuenta de tu dron. Ya sea un payaso demoníaco sobrenatural como el de la película It o alguien vestido de payaso, la gente todavía se asusta de cualquier manera. Los payasos a menudo tienen características exageradas como maquillaje pesado, trajes de colores brillantes y zapatos de gran tamaño. Esas imágenes de drones ciertamente pueden evocar una sensación de inquietud y los chicos estaban tratando de entender las verdaderas intenciones del payaso. Los payasos ocultan su verdadera identidad detrás de su maquillaje, lo que puede crear una sensación de imprevisibilidad y dificultar la confianza en ellos. Los payasos se asocian tradicionalmente con el humor y el entretenimiento, pero esto ha cambiado mucho en los últimos años. Ver a este payaso entrar en acción después de ver el dron también aumenta el factor miedo. ¿Qué crees que estaba haciendo este payaso allí? Número 10 Idaho es uno de los estados de Estados Unidos donde se han reportado múltiples avistamientos de Bigfoot. En este video, sin embargo, un hombre afirma haber capturado enormes imágenes de Bigfoot en un dron que atraviesa un área remota. Según muchas historias, Idaho es uno de los hábitats donde a menudo se observa Bigfoot. Como saben, Bigfoot es una criatura legendaria a menudo descrita como un ser grande, peludo y simiesco que se mantiene erguido. Se cree que habita bosques y montañas principalmente en América del Norte. El nombre Bigfoot se deriva de las grandes huellas que se han encontrado y que a menudo se atribuyen a la criatura. Las descripciones de Bigfoot varían en altura de aproximadamente 5.9 a 9.8 pies de altura, con la mayor parte del cuerpo cubierto de pelo grueso y emitiendo un olor fuerte a acre. Estas criaturas son conocidas por su naturaleza esquiva y a menudo intentan huir o mantenerse fuera de la vista de los humanos. ¿Podría ser este también el caso en este video? ¿Y crees que el Bigfoot notó el dron? Házmelo saber en los comentarios. Número 9 Durante la Segunda Guerra Mundial, innumerables bombas fueron lanzadas sobre ciudades y pueblos de toda Europa, incluido el Reino Unido. Sin embargo, muchas de estas bombas no explotaron tras el impacto y permanecieron enterradas u ocultas durante décadas. Esta es una de ellas descubierta durante el trabajo rutinario. Cuando se encuentra una bomba sin explotar, las autoridades suelen tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad pública. En este caso, 2.600 casas tuvieron que ser evacuadas para que pudieran detonar la bomba de manera segura. Muchas personas que viven cerca informaron haber sentido la explosión en toda la ciudad. Algunos regresaron para encontrar sus casas con paredes, ventanas, puertas y techos dañados. Algunas casas incluso fueron declaradas inhabitables. Las imágenes de drones capturaron el aterrador momento en que la bomba fue detonada intencionalmente. Según un experto, esta explosión dejó un cráter tan dramáticamente grande que tres autobuses de dos pisos podrían estacionarse allí. Número 8 Los maniquíes se parecen a figuras realistas pero sin vida. Juegan un papel interesante en el mundo impulsado por el consumidor. Estos modelos con forma humana sirven como herramientas indispensables para una amplia gama de personas, desde comerciantes y diseñadores de moda hasta cineastas. A pesar de su naturaleza cotidiana, están en el centro de una historia inusual en un área remota de Lincolnshire, Reino Unido. El youtuber inglés Tom Scott capturó aproximadamente 25.000 figuras de maniquí con su dron en la propiedad de Mananquin. Mananquin es un proyecto único que revitaliza los brazos, piernas y torsos de maniquí desgastados. Parece bastante misterioso y extraño ver tantos maniquíes a la vez. ¿No crees? Número 7 Los incendios forestales en Portugal en 2017 fueron devastadores y ocurrieron principalmente en la parte central del país, particularmente en el municipio de Pedrogao Grande. Comenzaron el 17 de junio de 2017 y se prolongaron durante varios días, lo que resultó en una pérdida significativa de vidas y una destrucción generalizada. Los incendios fueron alimentados por una combinación de temperaturas extremadamente altas, baja humedad y fuertes vientos, creando las condiciones ideales para la rápida propagación de las llamas. Las imágenes de drones capturaron las secuelas del evento, con automóviles, casas y varias aldeas completamente envueltas. La velocidad e intensidad de los incendios también dificultó que las autoridades evacuaran a los residentes a tiempo y la escala de la devastación fue enorme. Miles de hectáreas de bosques, tierras de cultivo y áreas residenciales fueron destruidas, dejando un paisaje de árboles quemados y ceniza. Número 6 San Mexia es una antigua ciudad cueva subterránea en China ubicada en la parte norte de la provincia de Enang. La ciudad fue construida durante la dinastía Wei del norte y sirvió como fortaleza militar durante las dinastías Sui y Tang. La ciudad consiste en una red de túneles subterráneos y cámaras que están talladas. Se estima que la ciudad podría albergar hasta 10.000 personas. Lo que muestra este dron es un área de más de 100.000 metros cuadrados construidos en forma de águila. Una de las características más interesantes de San Mexia son las medidas defensivas incorporadas en el diseño de la ciudad. La ciudad tiene una serie de trampas y pasajes secretos diseñados para frustrar a los intrusos. Por ejemplo, la ciudad tiene una gran piedra que cuelga sobre una de las puertas. Si un ejército enemigo intentaba entrar en la ciudad, la piedra se caería aplastando al ejército y bloqueando entonces la entrada. Número 5 Un hombre ciego llamado Richard de Connecticut fue localizado por la policía usando un dron después de que se perdió en el bosque por la noche en temperaturas bajo cero. El hombre de 62 años fue reportado como desaparecido un sábado por la mañana por su hermano después de que la familia no pudo localizarlo. Los vecinos confirmaron que no había sido desde el viernes a las 10 a.m., lo que llevó al departamento de policía de Einfield a investigar su desaparición. Después de investigar su comportamiento anterior, el departamento de policía concluyó que probablemente se había desorientado y se alejó de su casa. Debido a las preocupaciones sobre la hipotermia, el departamento de policía solicitó la ayuda de un piloto de drones para la búsqueda. Después de una búsqueda de 30 minutos, el hombre fue encontrado oculto a la vista a solo 100 metros en el bosque. Las imágenes del dron muestran al equipo de rescate llevando una camilla a través del bosque hasta el lugar donde estaba oculto. Afortunadamente fue rescatado con bastante rapidez y esperamos que esté bien ahora. Número 4 Kubai lidia con el cementerio de neumáticos más grande del mundo que se ha acumulado en el área de Arilla en las últimas dos décadas. El cementerio contiene 50 millones de neumáticos, lo que plantea riesgos ambientales y de salud. En los últimos años se ha producido varios incendios en los vertederos de neumáticos, causando graves problemas de contaminación y salud para las comunidades cercanas a la zona. El gobierno cubaití ha tomado medidas para deshacerse de los neumáticos, incluida la exportación de 5 millones de neumáticos usados y el establecimiento de 5 fábricas para cortar, reciclar y exportar estos neumáticos. Las autoridades también han asignado 2 millones de metros cuadrados en Salmi para el establecimiento de fábricas de reciclaje de neumáticos. Sin embargo, los expertos han criticado los esfuerzos del gobierno, diciendo que son insuficientes para abordar el desafío planteado por la gran cantidad de neumáticos. En agosto de 2021, un video de un dron capturó miles de neumáticos en llamas. El incendio produjo una espesa columna de humo negro visible desde lejos, alarmando a los residentes cercanos sobre los posibles riesgos para la salud. Los bomberos trabajaron diligentemente para aislar el fuego del resto de los neumáticos, conteniéndolo en un área de 200 metros cuadrados. Número 3 La tumba de roca Capilicaya es una antigua tumba ubicada en Kirtilin, a unos 27 kilómetros al norte de Korun, en Turquía. La tumba se remonta al periodo helenístico y se estima que fue construida en el siglo II a.C. Está tallada en un terreno rocoso y escarpado formado por fisuras en los valles de grietas creados por un río. La tumba tiene una forma cúbica y la inscripción Ikesios se encuentra en la puerta de la tumba. Sin embargo, el origen y el significado de esta palabra siguen siendo un misterio. Visitar esta tumba de montaña requiere un espíritu aventurero, ya que se encuentra en un lugar casi inaccesible. Sin embargo, se han capturado imágenes de drones de la tumba de roca Capilicaya para mostrar cuán de otro mundo se ve. El video destaca la belleza y la impresionante arquitectura de la tumba desde una perspectiva aérea. También proporciona una vista única de la tumba que no es fácilmente accesible desde el suelo, enfatizando los intrincados detalles de la construcción de la tumba y el paisaje circundante. Lo creas o no, la tumba de roca de Capilicaya fue descubierta por casualidad en 1996 por un pastor que tropezó con la tumba mientras pastaba sus ovejas. Número 2 La Secretaría de la Defensa de México anunció hace algún tiempo que los soldados habían descubierto una enorme plantación de marihuana. Esta plantación tenía casi 120 hectáreas de tamaño y estaba ubicada en el desierto de Baja California. Se dijo que era la plantación más grande conocida en México, cuatro veces más grande que el segundo campo más grande descubierto en el estado norteño de Chihuahua en 1984. Las plantas estaban protegidas bajo telas negras y estaban soportadas por un avanzado sistema de riego. Algunas de las plantas tenían varios metros de altura y también incluían dependencias de madera, probablemente para cuidadores. Por lo general estos campos son destruidos por soldados que cortan y queman las plantas, pero este descubrimiento fue increíble. Sugiere que la marihuana sigue siendo un comercio importante para los carteles mexicanos, aunque no está claro que parte de sus ingresos proviene de esta fuente. Sin embargo, el descubrimiento no se realizó utilizando un dron. Fue descubierto por soldados en patrulla. Sin embargo, los militares que fueron a investigar y derribar la plantación tenían drones con ellos y se puede ver cuán extensa y vasta era la plantación del sitio. Esto sucedió en el año 2015, el mismo año en que se encontraron túneles entre Estados Unidos y México atribuidos al infame líder del cartel, El Chapo. Número 1. Los cráteres de impacto ocurren en todos los cuerpos celestes de nuestro sistema solar, desde pequeños asteroides hasta grandes planetas como la Tierra. El cráter Barringer se encuentra cerca de la ciudad de Winslong en la ruta 66 en Arizona, Estados Unidos. Es el primer cráter confirmado que ha sido causado por un impacto extraterrestre y tiene un diámetro de aproximadamente un kilómetro. El cráter es relativamente joven y se estima que tiene unos 50.000 años de antigüedad. A pesar de su edad relativamente joven, el cráter ha sido conocido desde finales del siglo XIX. Las imágenes de drones capturaron el inmenso tamaño del cráter y le permiten verlo de cerca. Sin embargo, hubo un debate sobre si el cráter fue causado por un impacto o estaba relacionado con el área volcánica cercana. No fue hasta la década de 1960 cuando se identificaron formas de cuarzo de alta presión en las rocas, junto con fragmentos de meteoritos encontrados cerca, que los científicos lo identificaron como originario de fuera de la Tierra. Además de su importancia científica, este cráter también ha aparecido en numerosas películas y programas de televisión, incluyendo Star Trek, The Next Generation y The X-Files. También se puede visitar la zona, ya que se ha convertido en una atracción turística popular e incluso tiene un centro de visitantes que proporciona información sobre la información del cráter y la importancia científica. ¿Te gustaría volar un dron alguna vez? ¿Y qué te gustaría filmar? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.